Hola a todos, en este video vamos a mostrarles a como cambiar el correo electrónico de nuestra cuenta de Facebook Bueno, para esto nos vamos a la aplicación de Facebook Dentro de la aplicación verificamos que estamos logueados con la cuenta o el usuario en el cual queremos cambiar el correo electrónico Verificado esto nos vamos aca a los 3 punticos de la parte de arriba Y ahora nos vamos al apartado de configuración y privacidad que esta aca en la parte de abajo Seguidamente nos vamos a configuración y dentro de configuración nos vamos al apartado de centro de cuentas En centro de cuentas vamos a buscar la opción que dice datos personales Entonces damos clic sobre esa opción y elegimos la opción de información de contacto Esta primera opción que esta aca Como pueden ver allí aparece toda la información de contacto que tenemos en nuestra cuenta de Facebook En este caso el correo electrónico y el número de teléfono Ahora para cambiar el correo electrónico que tenemos anterior vamos a agregar un nuevo correo electrónico Desde el botón azul que esta aca en la parte de abajo Ahora elegimos la opción de agregar correo electrónico En este apartado vamos a agregar el nuevo correo electrónico para nuestra cuenta Y damos en siguiente Ahora nos va a pedir que ingresemos un código de verificación que han enviado a ese correo electrónico Como pueden ver aca en la parte de arriba aquí me llego mi código de verificación Entonces yo lo voy a ingresar aca en Facebook De igual manera lo tienen que hacer ustedes Una vez agregado presionamos el botón de siguiente Y listo como pueden ver dice que hemos agregado un nuevo correo electrónico a nuestra cuenta de Facebook Si volvemos al apartado de información de contacto como pueden ver aca esta el nuevo correo electrónico Ahora para dejar solamente el nuevo correo nos vamos a ir al correo anterior que teníamos Y vamos a dar clic sobre el botón que dice eliminar correo electrónico Aquí aceptamos y decimos que si eliminar Y ahora tenemos que agregar nuestra contraseña de nuestra cuenta de Facebook Para poder eliminar ese correo electrónico Y así solamente nos quedará un solo correo en nuestra cuenta que ha sido el nuevo que agregamos Yo no lo voy a hacer pero ustedes tienen que agregar su contraseña para poder eliminar el correo anterior Y listo chicos eso es todo por este video Si te fue útil no olvides pues suscribirte al canal Activar la campanita Y nos vemos en un próximo video Bye